...una trilogía astronómica sin precedentes. Y este año, Chile conectó al mundo con el continente blanco. Eclipse Antártico-Chileno 2021, una expedición hacia el futuro. Observando el cielo más austral del planeta. Donde la fuerza de la colaboración y la ciencia se unieron para resistir las condiciones más extremas del continente blanco, pensando en las nuevas generaciones. Chile, la experiencia del extremo sur del mundo, que te invita a crear juntos un futuro mejor. Chile, creating future. Este año, al elegir Uruguay para sus vacaciones, por favor tenga en cuenta que aplican los siguientes términos y condiciones. Usted acepta sumergirse de cabeza en el mar. Uruguay reabrió sus fronteras para estas vacaciones. Bien cerca y más seguro que nunca, estemos de acuerdo en disfrutarlas como nunca. Infórmate sobre beneficios en uruguaynatural.com. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Bienvenidos al miércoles de 360.travel. Cortamos la semana con viajes para proponerte, para hacer desde tu casa también, atravesando toda la información del mundo del turismo. La reactivación es inminente todos los días. Llueven las noticias, por fortuna, de cómo el turismo va alcanzando su recuperación, cómo empezamos a viajar, cómo manejan las promociones turísticas y las temporadas en los diferentes destinos. Así que te invito a quedarte y a disfrutar junto a nosotros esta transmisión del día de hoy. Hablo en plural porque, por supuesto, estoy acompañada por Augusto González, como todos los días. ¿Cómo les va? Hola a Eugenia, a toda la gente. En este chaparrón informativo de la que hablaba la conductora, tenemos mucho en el día de hoy. Vamos a hacer un análisis primero y un balance de lo que dejó el foro de Hostel Tour 2022. Te vamos a estar contando algunos números de este exitoso evento también del turismo que vuelve a tener presencialidad y que ha tenido de presencialidad, por supuesto. Vamos a viajar a la República Argentina específicamente a Termas de Río Hondo porque también se está preparando para recibir al Foro Nacional de Turismo y te vamos a estar contando de qué se trata y cómo se va a realizar. Por último, también entre las informaciones más importantes, es uno de los temas de los cuales más hemos hablado positivamente a nivel mundial, específicamente tiene que ver también con la República Argentina porque se lanza el previaje para el turismo de reuniones y te vamos a estar contando también de qué se trata y si queda algún tiempo ahí dando vueltas, vamos a viajar hacia India porque también empieza a tener al turismo, pero como política nacional. Un gran paso en este país que te vamos a estar contando bien de qué se trata pero, como lo marcábamos en este chaparrón de información, en esta lluvia de noticias, también tenemos viajes. Así es, es miércoles y tenemos la compañía, la visita de María Eugenia Godoy que desde Buenos Aires, Argentina, nos trae novedades acerca del turismo en este destino. Se viene una novedad fuerte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, gran capital del mundo así que quedate para enterarte de qué se trata y también te vamos a invitar a que volvamos a la región de Atacama, en Chile. Por si te lo perdiste, vamos a volver a contarte qué tours puedes hacer, cómo tienes que llegar a la región de Atacama, dónde te puedes hospedar, qué puedes comer. No te lo pierdas en este miércoles de 360.travel. Bueno, señoras y señores, antes de arrancar el programa, antes de empezar el mundo informativo, ya saben, entren a nuestro portal de noticias 360.travel. Ahí no solamente pueden conocer lugares, sino también informarse y dispararse también a todas nuestras redes sociales. Ahora sí, bienvenidos al miércoles de 360.travel. Audiencia, su atención, por favor. Su comandante y toda la tripulación les damos las gracias por elegir nuestro vuelo con destino a 360.travel. Los dispositivos electrónicos móviles podrán ser utilizados una vez que se apague la señal luminosa. Por favor, abráchense los cinturones y prepárense para vivir. Una nueva transmisión de 360.travel. Un grupo que puede coger también en turismo. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Compartir esto para incentivar. Viajando juntos a través de 360.travel. Muchas gracias por su atención. Ven y viaja con nosotros de lunes a viernes por 360.travel. Turismo completo. Buen viaje. Bueno, vamos a arrancar el bloque informativo. Lo contábamos en el comienzo del programa. Se realizó el foro de Hostel Tour 2022 que dejó un balance muy positivo y es la primera parada informativa de la mano de María Eugenia Fittipaldi. Fue la edición número 17 de este importante evento que todos y todas seguimos con atención porque, bueno, en este caso realmente se han hecho presentes los CEOs más importantes de muchas empresas españolas, europeas, empresas que están marcando la tendencia de la recuperación turística. Se realizó el miércoles pasado en el Teatro Goya de Madrid y contó con más de 400 personas presentes en sala y unas 900 siguiendo la retransmisión en streaming de las charlas y paneles ofrecidos, como te decía, por 19 CEOs, presidentes y altos directivos de la industria turística española. El foro en líneas generales trató la recuperación del consumo, la economía y el turismo. El editor y director de Hostel Tour, Manuel Molina, repasó la foto fija del momento actual con la opinión experta y el conocimiento de Javier Ibáñez de Aldecoa, quien es coordinador del informe sectorial de turismo de CaixaBank. Las cifras, la estadística y los gráficos para explicar qué está ocurriendo con la energía, la inflación, el empleo, el ahorro, el consumo y las expectativas para los viajes durante este año, teniendo en cuenta que en 2022 se habrá recuperado ya el 86% del PIB turístico de 2019. Respecto a los retos que, por supuesto, presenta esta reactivación, esta es una etapa turbulenta e incierta, pues el escenario se mueve constantemente. Estas son palabras de Joseph Piqué en el inicio de su intervención. No obstante, siempre tenemos propensión a pensar que lo que nos sucede es la primera vez que ocurre, pero no es así. Ha habido crisis y hemos visto recuperaciones. En cualquier caso, si es novedoso lo que ocurre ahora, porque la pandemia es un shock de oferta y también ha mostrado los límites de las políticas fiscales y monetarias que han permitido embalsar un ahorro en virtud de las políticas públicas, aseguró el exministro. Los grandes grupos de distribución de viajes en España, Viajes el Corte Inglés y Áboris, han tenido que renovarse al ritmo en que el consumidor ha cambiado sus hábitos tras la pandemia. Viajes el Corte Inglés, con la incorporación del Oji Travel al plan de negocio, se ha convertido en una factoría de software de viajes, algo que es una gran ventaja en este momento. El Corte Inglés, el CEO del Corte Inglés, Jorge Schoenigberger, estamos creando activos tecnológicos singulares para ponerlos a disposición de otras agencias que no puedan desarrollarlos. Por otro lado, también se habló del Metaverso, que es un comercial más de las agencias de viajes, según ha apuntado Mar Muñoz, quien es responsable de tecnología e innovación de grupo Áboris. Todas estas son intervenciones que se llevaron adelante el miércoles último en este foro, donde se atravesaron sin número de temas. Estos algunos puntos, el Metaverso, retos de la recuperación, también se habló mucho de hotelería. Poco a poco iremos desarrollando todos estos temas, pero lo importante es que la participación fue un éxito. Bien, seguimos con la información y nos vamos hacia la República Argentina, en Argentina, específicamente Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, porque se prepara el Foro Nacional del Turismo. Y durante un acto del que participaron los principales referentes del turismo de Argentina, se presentó el Foro Nacional de Turismo, que se va a realizar los días 15, 16 y 17 de junio, en esta ciudad de la provincia de Santiago del Estero. El secretario ejecutivo del ImproTour, Ricardo Sosa, encabezó la presentación acompañado por el presidente del Consejo Federal del Turismo, que es el señor Sebastián Chivolina, y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. También estaban el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, y la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de Río Hondo, Vilma Díaz. Bajo el lema Repensar el Turismo de Manera Sostenible, el foro tiene por objetivo buscar disimular la recuperación y el desarrollo sostenible de la actividad turística, propiciando también un encuentro para la reflexión, el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas innovadoras. En este sentido, el secretario ejecutivo del ImproTour, Ricardo Sosa, destacó el proceso de recuperación y desarrollo de las provincias, particularmente el de la ciudad de Termas de Río Hondo. Dijo entre sus declaraciones, hace 15 años tenía 35.000 turistas por año, con estacionalidad de 4 meses, hoy supera el millón con 10 meses de temporada. Por su parte, la secretaria de la producción turística, Janina Martínez, también se comprometió a informar y a estar de apoyar la realización del foro anualmente, ya que no se realiza desde hace 5 años en ese lugar. Queremos cumplir que anualmente se realice el foro y que sea integral y federal para todos. Desde el ImproTour, a lo largo del foro, realizaremos una charla magistral al estar relacionada y que va a tener que ver con el marketing digital y la ciencia de datos. Para finalizar, también destacaron que tienen la plataforma Aconcagua, donde se va a determinar el comportamiento de los turistas, la situación de las aerolíneas y también de los mercados. Y también vamos a volcar toda nuestra experiencia en el Foro Nacional del Turismo. Como sentenció en esta conferencia de prensa, Ricardo Sosa, dando puntapié inicial y oficializando que el 15 de junio de este año vuelve a Termas de Riondo, después de 5 años, el Foro Nacional de Turismo. Nos quedamos un rato más en Argentina. Mucho se viene hablando de la tercera etapa del previaje. Tenemos un poco más de información al respecto porque el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, anunció la conformación de un fondo específico para brindar apoyo e incentivos al turismo de reuniones, que definió a grandes trazos como un programa previaje específico para el sector. El fondo es un incentivo para la captación y la promoción de grandes eventos y para quienes van a buscar eventos al exterior. A partir de junio habrá un fondo específico asignado que tendrá que ver con una matriz que va a acumular un determinado puntaje según el formato y la condición del evento. Y aquello va a dar puntos que determinarán el apoyo otorgado por el Ministerio. Lamens mencionó que Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en la recepción de eventos. Y Argentina, por su parte, está entre los primeros 20 países. Por último, el funcionario subrayó que se trata de un sector que es importante para el turismo e importante para nuestro país. Por su formato, fue el que más tardó en recomponerse y al que más difícil le resultó en plena pandemia concluyó. Entonces, si bien aún no tenemos lineamientos específicos sobre lo que será la tercera parte de este programa, sí sabemos que se está apuntando a hacer un posible previaje. Hacia mitad de año vamos a tener más información específicamente orientado al turismo MAIS, al turismo de reuniones. Bueno, una nueva política nacional de turismo para la India es una información verdaderamente, primero sorpresiva, pero también positiva en este lugar en el mundo. Porque el director general del Ministerio de Turismo de India, Kamala Vardajana, dijo que el gobierno está trabajando en una política nacional de turismo, la cual se va a anunciar muy pronto. En el marco de la cuarta cumbre de la innovación, hospitalidad y viajes digitales, organizada por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, destacó, nos gustaría elaborar una política nacional de turismo que anunciaremos muy pronto, y tanto también como la digitalización, como las experiencias digitales también, que se van a incluir en la política nacional de turismo en este país. También quiso destacar las iniciativas del gobierno para una mayor digitalización y el espacio de los viajes, el turismo y también la hospitalidad. Mencionando brevemente el portal del sitio web UTSAB, que fue lanzado recientemente por el Ministerio para que empiece a cumplir distintos tipos de funciones que llevan a cabo desde el turismo y así seguir trabajando en esta segura pero lenta reactivación turística. Acerca del papel de la digitalización para el sector de viajes y turismo, el RAO dijo que es algo importante que el Ministerio ha asumido y que hemos formulado y emitido directrices sobre la misión nacional del turismo digital con el apoyo y aportes de la industria del turismo. Por su parte, Rupinter Brar, que es la directora general adicional del Ministerio de Turismo de la India, dijo que el gobierno está presentando una plataforma digital para facilitar los viajes sin problemas dentro de la India. Esta plataforma puede ser utilizada para todas las partes interesadas en viajes y turismo y desde grandes hasta pequeños jugadores, agregando que el Ministerio de Turismo está trabajando en estrecha colaboración con varios integrantes importantes y también con otros ministerios como, por ejemplo, el de Asuntos Tribales, el Ministerio de Transporte por Carretera, el Ministerio de Autopistas, el Ministerio de Aviación, junto con los gobiernos estatales para darle forma a dicho proyecto. Jostny Suri, que es expresidente de FIXI y presidente del Comité de Viajes, Turismo y Hospitalidad, dijo que debido a la digitalización, que el crecimiento que está teniendo la industria incluso va a mejorar y va a permitir a las empresas llegar a nuevos mercados y por supuesto aumentar de esa forma la competitividad. Este es el momento adecuado para que todos nosotros desarrollemos estratégicas y también creamos un campo de juego nivelado para la industria y así de esta manera aprovechar específicamente la tecnología y el turismo en un trabajo en conjunto para que empiece a ser un poco más reactivo el turismo teniendo en cuenta que nosotros en este programa lo hemos contado varias veces que en la India es un lugar muy requerido turísticamente pero desde que ha ocurrido la pandemia le ha costado mucho la reactivación así que no deja de ser una muy buena noticia para lo que resta del año. Te quiero invitar a que visites nuestro portal web de noticias para poder repasar toda esta información y también mantenerte informado minuto a minuto de lo que pasa en el mundo del turismo. Ahora juntos vamos a hacer una pequeña pausa pero quedate porque a la vuelta viajamos hacia Buenos Aires, Argentina con todas sus novedades. ¡Suscríbete al canal! 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 El desarrollo de los tours virtuales 3D por los caminos del vino de Córdoba es parte del proceso de digitalización de toda la oferta turística de nuestra provincia. Esta novedosa tecnología ofrece a los usuarios una interesante experiencia digital que les permite recorrer virtualmente bodegas, viñedos y productores cordobeses. Actualmente, el enoturismo es uno de los principales atractivos que ofrece Córdoba y también uno de los principales motivos por los cuales los visitantes del país y del mundo eligen nuestro destino. Estos tours virtuales permiten conocer en detalle las instalaciones e infraestructura de 23 bodegas y productores vitivinícolas locales. Los invitamos a recorrer virtualmente los caminos del vino ingresando a la web www.cordobaturismo.gov.ar Allí podrán acceder a cada uno de los emprendimientos, conocer su oferta turística y sus productos, las etiquetas de los vinos, ver videos y disfrutar de las hermosas vistas panorámicas exteriores que rodean a cada bodega. De este modo, Córdoba sigue sumando herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la calidad de la experiencia turística online. Los tours virtuales 3D constituyen una innovación tecnológica única en el país, que junto al desarrollo de la oferta turística provincial y al esfuerzo del sector público y privado, nos permite posicionarnos como un destino cada vez más competitivo, que conecta mejor con los viajeros y lidera la oferta turística nacional. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Agencia Córdoba Turismo. Agencia Córdoba Turismo. Agencia Córdoba Turismo. ¡Gracias! 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 Los invitamos a recorrer virtualmente los caminos del vino ingresando a la web www.cordobaturismo.gov.ar Allí podrán acceder a cada uno de los emprendimientos, conocer su oferta turística y sus productos, las etiquetas de los vinos, ver videos y disfrutar de las hermosas vistas panorámicas exteriores que rodean a cada bodega. De este modo, Córdoba sigue sumando herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la calidad de la experiencia turística online. Los tours virtuales 3D constituyen una innovación tecnológica única en el país, que junto al desarrollo de la oferta turística provincial y al esfuerzo del sector público y privado, nos permite posicionarnos como un destino cada vez más competitivo, que conecta mejor con los viajeros y lidera la oferta turística nacional. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Sonido de la provincia de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! Una linda y nueva propuesta por lo que se ve, por lo que parece, esto de la noche del turismo en Buenos Aires. Sí, sí, así fue este sábado, la primera noche de turismo en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente llevado a cabo por el ente de turismo de la ciudad y también en una gestión pública y privada, ¿no? Porque, bueno, pudieron los quienes decidieron aprovechar esta propuesta, que no fue poca gente por suerte, ahí ya vamos a desarrollarlo. Esta propuesta era, más que nada, recorrer los lugares emblemáticos de la historia, ¿no? También de la ciudad de Buenos Aires, que hace cada rincón, cada lugar cultural, también, obviamente, histórico. Por supuesto, comenzando desde el Puerto Madero, también, ¿no? El Puente de la Mujer. Las visitas eran, los recorridos eran guiados en los circuitos, con lo cual la gente podía también acceder al bus turístico, ¿sí? Que estaba dispuesto en cada punto de la ciudad y ahí poder ir, obviamente, de manera gratuita para el punto de encuentro, ¿sí? Que podía ser, por ejemplo, frente al CCK, en la estatua de Juana Azurduy, ahí, más o menos, a eso de cerca de las 7 de la tarde, se podían reunir con la guía y poder recorrer todas las zonas de Puerto Madero, que obviamente, como ya saben, tienen nombres de mujeres, ¿no? Que hicieron historia en nuestro país y, obviamente, contar cada una de ellas. Al finalizar cada recorrido, se encontraban con un evento, un show musical, ¿sí? Así que la gente podía disfrutar un tiempo más, digamos, de música, de varios estilos, ¿no? Poder ser de jazz, de rock, de tango. Así que esas eran las de las salidas. Luego también estuvo el casco histórico, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de Montserrat, ¿sí? De San Telmo también, que ahí pudieron, San Cristóbal, perdón, ahí pudieron recorrer también los lugares que fueron emblemáticos de cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. Tenían varias salidas, ¿sí? Y no solamente era en un horario, digamos, en un horario específico. Luego, minutos después, salía otro guía, con lo cual la gente podía ir llegando y podía ir disfrutando de este circuito. Y también, por otra parte, tenían las visitas guiadas a las embajadas. Así que esto pertenece a lo que es la parte de Palermo Chico. Ahí se podía ingresar a las embajadas de diversos países y, por supuesto, tener esta visita guiada. Por otra parte, no eran también menores los hoteles, ¿sí? Ya que hablamos de turismo. Hay hoteles con mucha historia, como el Hotel Alvear, el Park Hyatt también. También, digamos, había muchísimos, pero la diferencia es que para ingresar a esas visitas había que registrarse previamente en la web. Digamos, no era por orden de llegada como en las anteriores. Así que hubo realmente una propuesta muy buena y también vale destacar que los que realizaban estos circuitos también tenían descuentos gastronómicos en los cafés y en los restaurantes más emblemáticos de la ciudad que podían disfrutar ahí durante la noche, ¿no? Claro, justamente yo apuntaba a preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo era la propuesta gastronómica? Si era gratuita, si se bajaba un poco el precio, si había alguna que otra oferta de la mano de los restaurantes, los cafés, teniendo en cuenta específicamente la gente que elegía participar de cada uno de los circuitos, ¿no? Claro, claro. No, en este caso podían acceder a un descuento para disfrutar, por supuesto, de los lugares, los restaurantes y cafés y bares también de la ciudad para poder terminar, ¿no?, de hacer ese combo completo. Esta noche de turismo, sí, que es la primera que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Buenos Aires, va, es, digamos, es parte del programa Noches Buenos Aires, sí, con lo cual, Noches Va, perdón, con el cual van a venir más, ¿no? Ya conocemos la noche de los museos, que también es muy conocida, luego de las disquerías, también va a ser de los teatros, la nochecita también va a haber para los más chicos, que seguramente va a ser para las vacaciones de invierno, así que hay, digamos, va a haber muchísimas más propuestas, esta es la primera, y como si esto fuera poco, también hay provincias, por ejemplo, Catamarca, que ya está pensando en aplicarla para su capital, ¿no? Las capitales, digamos, de diferentes provincias de nuestro país se van a sumar también a tener su noche de turismo para poder mostrar, por supuesto, todo el valor cultural, ¿no?, histórico que tiene cada ciudad, también a sus vecinos, ¿no?, ¿por qué no? Porque en este caso, durante esta noche de turismo hubo mucha visita de locales, ¿no?, más allá de que también internacional y también de otras provincias, pero realmente la gente que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires se interesó mucho, ¿no?, por estos recorridos. Bueno, justamente te iba a preguntar, y ya darle paso a María Eugenia también a que pregunte, pero quería enfocar en eso, en la cantidad de gente que asistió en esta primera noche, en este evento, que la verdad que es muy atractivo, y encima nos estás dando la muy buena noticia de que parece que va a empezar a surgir también en otras provincias de la República Argentina, pero ¿cómo fue en cantidad de público? ¿Fue positivo? ¿La gente se volcó para formar parte de este evento? Sí, 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 por supuesto, fue positivo, como dije, ya gran parte fueron de vecinos, ¿sí?, de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, de cercanías, ¿no?, que eso también es una de las políticas que se está llevando a cabo, ¿no?, el turismo de cercanía, que conozca uno también su lugar, más en la parte cultural, histórica y obviamente turística. En cuanto también a visitas de provincias, más que nada resaltando las provincias de Mendoza, de Córdoba, Santa Fe, también de Tucumán, en cuanto a visitas internacionales, también está Venezuela, gente de Brasil, de Uruguay, de Estados Unidos, esos, digamos, fueron los que más destacaron, pero realmente hubo una muy buena convocatoria, sí, exactamente, no me quiero confundir con los números, si no quiero decir cualquier número, pero la realidad es que tuvo mucho éxito, esto fue de alguna manera como una prueba piloto, ¿no?, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa, y como dije, también estuvieron observando, ¿no?, las ciudades de diferentes provincias para poder aplicarlo y que se haga a nivel nacional, ¿no?, que es una muy buena idea. Es muy buena idea, me parece hermoso, porque qué mejor que los propios habitantes se conviertan en embajadores, ¿verdad?, muchas veces, y creo que esto va a empezar a cambiar, o está empezando a cambiar, viste que muchas veces sucede de llegar a algún lugar, o mismo nos pasa a nosotros quizás, y nos preguntan a algún turista, ¿qué puedo visitar?, y a veces uno no sabe qué proponer, más que las cosas básicas por ahí, uno no sabe qué proponerle, ¿no?, al turista, así que me parece una gran estrategia, una muy buena estrategia, que también los locales, como vos nos comentabas, hagan estos recorridos, y que puedan también transmitirle esta información a los turistas. Se podía hacer más de un recorrido, ¿no?, durante la noche, podías pasarte un par de horas haciéndolos, ¿verdad? Totalmente, sí, 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 totalmente, hubo unos, obviamente había horarios, y habían diferentes horarios, al menos dos salidas, ¿no?, por cada, por ejemplo, estaba el circuito del tango, que también está, digamos, tenía salidas, por lo general duraban más o menos una hora el recorrido, digamos, eran bastante completos, ¿no?, y, pero bueno, si llegaban, si llegaban, podían hacerlo, también, como dije, se podían trasladar de manera gratuita con los buses, que había en diferentes puntos de la ciudad, en el bus turístico, y en los shows también, ¿no?, que se podían disfrutar, más allá de que uno haya hecho el recorrido, no, tal vez justo estaban tocando la banda, y de repente, bueno, se podían sumar a ver el show, han convocado hasta 5.000 personas esos shows, así que, realmente, muy lindo, muy completo, ¿no?, y también para romper un poco con la estacionalidad, ¿no?, porque, digamos, estamos en una época de temporada baja, ¿no?, y como que la gente dice, bueno, ¿qué hacemos?, ¿esperamos a vacaciones de invierno? No, no hay que esperar a vacaciones de invierno, se puede disfrutar, se puede disfrutar de la propia ciudad, y se pueden hacer muchas actividades, y también conocer, ¿no?, cosas que uno tal vez no las tenía en cuenta, y que pasa todos los días, tal vez por un monumento, por un edificio, que tiene, guarda muchísima historia interesante, y que uno tal vez no lo conoce, y esto es una muy buena oportunidad para hacerlo, esperemos que todas las provincias se sumen, ¿no?, y que puedan ofrecer esta propuesta, y que también se haga habitual, ¿no?, que eso estaría muy bueno. Tal cual, sí, la verdad sería una linda propuesta, y lo último que te quiero preguntar, en realidad, es doble, me gustaría que nos cuentes si sabes algunos espectáculos que se han podido llevar adelante, como nos comentaban qué artistas o qué tipo de espectáculos han decidido oponer en este circuito, y también preguntarte ya una opinión personal, se eligieron cinco circuitos, ¿verdad?, como nos comentabas, Embajada, Casco Histórico, Puerto Madero, también orientado a las mujeres, circuito tanguero, contanos vos, Eugenia, especialista en turismo, ¿qué te parece esta elección, esta selección para resaltar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Claro, acá hay una delgada línea, porque, por ejemplo, se eligieron estos circuitos, ¿no?, y obviamente hay lugares, como por ejemplo, tenemos teatros, ¿no?, también museos, bibliotecas, pero bueno, eso ya pertenecería a otro ciclo, ¿no?, de las noches va, que obviamente es difícil, tal vez, ¿no?, sacarlo, porque, por ejemplo, el Teatro Colón, ¿no?, es un lugar muy lindo para visitar y para conocer, pero bueno, eso ya pertenecería a otro. Así que yo creo que esta selección estuvo más que completa, porque, por supuesto, hay, digamos, mucha historia tanguera, ¿no?, lo del Puente de la Mujer o lo de Puerto Madero, como decían, muchos no saben que tal vez todas las calles de Puerto Madero tienen nombre mujer, ¿no?, que en su momento fue como algo innovador, ¿no?, porque, como digamos, que siempre tenemos calles de próceres de hombres en nuestras ciudades, y la verdad que tener, digamos, todo un sitio, un circuito con nombres de mujeres realmente es algo para resaltar, y aparte, por la noche, ¿no?, conocer esos lugares por la noche tienen su encanto también, tiene mucho para destacar. Algunos, por ejemplo, algunos de estos shows, ya te paso a mencionar, porque no me quiero olvidar de ninguno, ¿sí?, te paso a mencionar los shows que hubo durante la noche de turismo, en realidad son bandas, bueno, que estuvo, por ejemplo, el show de Abril Olivera, ¿sí?, cerró una de las noches, Migrantes también, que tuvo muy buena convocatoria, que decían que hubo también hasta 5.000 personas que estuvieron ahí presentes disfrutando de su música, también, ah, también hubo una visita teatralizada, ¿sí?, eso también hubo un recorrido hasta Hipólito Yrigoyen y Bolívar, perdón, pero, como te decía, hubo shows al finalizar, a ver, no me quiero olvidar de otro más, Bandido también estuvo, un dúo Lóptica Música, y una clase magistral de tango también, ¿sí?, para show de tango, por supuesto, infaltable, así que eso también está muy bueno, porque la gente, claro, tanto tango, tanto tango, que obviamente uno quiere probar un poco, ¿no?, entonces ahí también hubo clases de tango, y show de tango, por supuesto, para cerrar. Bueno, María Eugenia, la verdad que muy completo, como siempre, un placer, aparte contándonos esta iniciativa muy agradable de la Ciudad de Buenos Aires, y ojalá se termine concretando y se extienda a otras provincias de la República Argentina. Te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y bueno, será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes, y sí, esperemos que esto se extienda a nivel federal, y bueno, se puedan disfrutar y se pueda conocer mucho más de la cultura argentina, que tenemos muchísimo, así que les agradezco el espacio, y bueno, que tengan una linda semana. Igualmente, muchas gracias por estar nuevamente en conexión con nosotros, será hasta la próxima. Adiós. Ahí estamos. Una vez más con María Eugenia Godoy, conectados desde Buenos Aires, Argentina, hoy trayéndonos esta hermosa propuesta, que fue la noche del turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ella lo contaba, la Ciudad de Buenos Aires propone, hace algunos años, muchos noches especiales, como ser la más conocida noche de los museos. En este caso, si vienen las noches del turismo, no dudo que van a venir otras, así que atentos todos y todas, porque la propuesta fue muy completa, te invita a visitar tu ciudad, y ojalá, ojalá se replique en otros puntos del país, y por qué no, del mundo. Nosotros seguimos viajando, como te había adelantado, hoy te invitamos a volver juntos a la región de Atacama, en Chile, región mágica, si las hay. Te vamos a contar todo, cómo llegar, dónde hospedarte, qué comer, qué visitar, así que míralo, vamos a disfrutarlo juntos. Vamos a nuestro viaje de día miércoles desde 360.travel por el mundo. Y como te adelantamos, hoy te presentamos un nuevo segmento destinado a paquetes turísticos, destinado a proponerte que hagas agenda, que anotes los pasos para hacer tu próximo viaje. En este caso, te invitamos a viajar juntos a la región de Atacama, en Chile. Primero nos vamos a ubicar geográficamente. Estamos hablando del centro norte de Chile, y es importante diferenciar que no hablamos, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, que es una ciudad muy visitada, pero que queda en la región de Antofagasta, la región que queda al norte. Hablamos de la región de Atacama, cuya capital, quizás si la conozcas, o cuyo punto más importante, es la ciudad de Copiapó. También para que te ubiques, sabemos que Chile está casi totalmente haciendo frontera con Argentina. Hablamos de una región que se encuentra más o menos a la altura de la provincia de San Juan y de la provincia de Catamarca, en Argentina, teniendo unos pasos fronterizos de los que pronto te voy a hablar para que puedas llegar. Y justamente eso es lo que vamos a hacer primero, ver cómo podemos llegar a la región de Atacama, que tiene mucho para ofrecernos. La región de Atacama, como te digo, tiene ciudad, tiene puntos urbanos para visitar, pero también tiene una naturaleza increíble, desde los paisajes cordilleranos, pasando por salares, lagos y lagunas, hasta llegar al océano Pacífico, con playas, cuyo punto quizás más conocido es la caldera. Bueno, vamos a estar desarrollando algunos de estos puntos para que sepas todo acerca de este viaje hacia la región de Atacama. Bueno, primero, ¿cómo llegamos? Podemos llegar por vía aérea, podemos llegar por autobús y podemos llegar, obviamente, con un auto propio, como te decía, a través de los pasos fronterizos o dentro del mismo Chile. Para hacer un viaje aéreo, hay que llegar a la ciudad de Santiago, a la capital chilena o a una gran ciudad que tenga aeropuerto internacional y hacer transbordo, por ejemplo, a través de la aerolínea LATAM hacia Copiapo. Vamos a ver algunos precios. Por ejemplo, si viajamos desde Argentina en avión, primera idea, viajamos desde Buenos Aires hacia Santiago de Chile, aproximadamente podemos encontrar pasajes por 200 dólares. Viajando desde Aerolíneas Argentinas, viajando también a través de la TAM y luego desde Santiago de Chile para poder llegar a Copiapo, que hay aproximadamente 800 kilómetros, podemos viajar ya por aerolíneas low cost, como ser JetSmart, pero también la TAM opera aproximadamente por 20 dólares. También tenemos la opción de viajar desde Santiago a Copiapo por autobús, pero realmente los precios no varían tanto. Estamos hablando aproximadamente de 20 dólares también el pasaje de autobús de Santiago de Chile a Copiapo. O sea que si uno tiene que elegir, te conviene generalmente el pasaje aéreo, no hay mucha diferencia en lo económico y ganás minutos, ganás tiempo a la hora del viaje también. Sí, así es. Realmente, bueno, todos y todas sabemos que frente a este nuevo modelo de negocios de las low cost, es algo que suele suceder. El pasaje de autobús se ve bastante igualado al costo del pasaje de avión y en este caso, claro, como vos dices, nos conviene para ahorrar tiempo, porque en este caso hablamos de 800 kilómetros y sabemos que las rutas de Chile son irregulares porque hay muchos paisajes montañosos. En esta región se da esta situación, así que es algo a tener en cuenta, pero también hay muchos que les gusta viajar por tierra e ir viendo el paisaje, que sin dudas es un paisaje mágico en ese sentido. Por último, también proponerte, si viajas desde Argentina, pero estás, por ejemplo, en la provincia de San Juan, que es una provincia limítrofe, esto también te lo recomiendo. Quizás si vives lejos de Sudamérica y buscas hacer un viaje hacia estos países, saber, por supuesto, que hoy por hoy y con los pasos fronterizos abiertos es una buena opción visitar Argentina y también visitar Chile, ¿verdad? Puedes viajar hacia la provincia de San Juan, en Argentina, que tiene muy hermosos encantos para proponerte y de ahí cruzar en autobús hacia Copiaipó. Más o menos es un viaje de 20 horas y estamos hablando de entre 20 y 60 dólares el pasaje de autobús. Otra opción también es que visites la provincia de Mendoza, en Argentina, con sus viñedos y que vueles desde allí a Santiago de Chile por 200 dólares y luego desde ahí vueles hacia Copiapó. Por último, te digo que si tienes tu auto y estás en Argentina haciendo este recorrido que te proponemos a través de la cordillera, los pasos para cruzar de Argentina a Chile son Agua Negra desde la provincia de San Juan y El Paso de San Francisco desde la provincia de Catamarca que desde el primero de mayo están abiertos al turismo. Bueno, hemos conocido cómo llegar a la región de Atacama, específicamente a su capital, a Copiapó. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco y que conozcan cómo alojarse los distintos tipos de alojamiento, específicamente en Copiapó, que cuenta con 23 hoteles dentro de la ciudad y también con vasta cartelera de departamentos. ¿Por qué con vasta cartelera de departamentos? Porque es una opción muy buscada por el turista. Cuando hablamos de 23 hoteles, hablamos de hoteles de todo tipo, pero específicamente de 3, 4 y 5 estrellas. Lo que vamos a contarte un poco es que los dos hoteles más buscados son el Hotel Atacama Suite y el Hotel Chagal. Hablamos de 4 y 5 estrellas con dos monumentos, edilicios verdaderamente impactantes, con más de 80 habitaciones cada uno, con una vista desde el hotel como marcaba Eugenia, en este lugar en donde la naturaleza es verdaderamente increíble. Absolutamente todo, sala de juegos, las habitaciones de un primer nivel, las piscinas, tanto para invierno como también para verano y también con comidas típicas dentro de estos lugares. Los precios por noche más o menos se manejan entre 60 dólares y 100 dólares. Y también, como te contábamos, el turista busca mucho los departamentos en Copiakpo, que hay muchas variedades. La cartera de departamentos es muy amplia, desde monoambiente hasta departamentos para inclusive 10 personas, en donde los, según claramente, los estilos y van variando, como también los precios en donde encontramos desde 25 dólares la noche y hasta 80 dólares la noche. Podemos decir y hacer quizás un balance desde la economía que obviamente los hoteles de 4 y 5 estrellas tienden a ser económicamente más caros, pero también hay una cartera económica para poder conseguir un buen departamento o un hotel también a donde parar y disfrutar los días con un precio mucho más económico que por ahí de lo que te estamos contando. Dicho esto, ya tenemos cómo llegar. Te hemos contado dónde alojarte. Ahora viene lo que a mí particularmente en esta nueva sección me va a gustar y mucho que es la gastronomía. Y en este lugar hay... vamos a... porque ahí está. Mucho de comida típica y también la comida que busca el turista y que después, gracias y de la mano al turista, empieza a ser un clásico en el lugar. En este caso vamos a ir con los más famosos que son la patasca, el ocro de trigo, el fangollo, la carbonada, que es la comida verdaderamente clásica, y las humitas. ¿Sí? Estos son los platos tradicionales que si uno va a conocer el lugar no tiene que dejar de probar para también meterse de lleno en la cultura del lugar. Pero, como le contábamos, mucho turismo extranjero, muchas personas, en donde también hay que decir que es un lugar que claramente tiene el predominio de los mariscos. Los lugares, por ejemplo, más buscados para comer bien y conocer la gastronomía son Costa Brava, que es un restaurante típico del lugar a donde van a poder probar los mejores mariscos de la zona. Otro lugar es Coral de Bahía, que es un restaurante que tiene mucho de comida como mariscos, pero también tiene comidas autóctonas. Y otro de los lugares a donde nosotros te recomendamos ir, formar parte y conocer es un lugar que se denomina Pisas Pier un gran clásico del lugar a donde vas a poder disfrutar de más de 15 variedades de pizzas y también las mejores pastas del lugar. Así que vamos conociendo algunos lugares en este viaje, vamos recomendándote a dónde podés ir a comer y lo decíamos en el comienzo del programa, en esta sección gastronómica, mi querida María Eugenia y a toda la gente, vamos a tomar nota, vamos a agarrar una lapicera, un cuaderno, porque le vamos a contar la receta más típica del lugar que es la carbonada, cómo se realiza en una olla sobre un fogón de leña, de leña, es fundamental que sea leña y no el carbón que ya viene hecho carbón, que se entienda esto y ya van a saber por qué, con los siguientes ingredientes, trozo de zapallos, el choclo o también puede llamarse maíz blando, depende del lugar y la localidad donde vengan los turistas, carne, preferentemente de ternera, pero también se utiliza con el lomo o también puede ser el cordero, pero si es carne de ternera, mucho mejor para que el plato sea verdaderamente típico. A estos ingredientes le vamos a añadir batatas y papa o batatas o papa a elección de la gente y acá este es un detalle no menor porque si ustedes saben que ven el programa se darán cuenta que la carbonada también es una comida típica en regiones en la República Argentina. ¿Qué lo diferencia a esta carbonada chilena? Los duraznos secos. Esta carbonada en Chile, la clásica, la autóctona, lleva duraznos secos. En Chile, por ejemplo, no se usan otro tipo de condimentos pero sí es fundamental los duraznos. También lleva algunos granos de arroz y se hierve hasta que el caldo y los ingredientes obtengan una consistencia bastante espesa. Esto es lo que es la diferencia del puchero clásico, que conocemos todo y que es una comida autóctona en varios lugares del mundo también. Poco antes de servirlo se condimenta fuerte con mucho picante, con pimentón, orégano, tomillo, cebolla no puede faltar, el ajo tampoco. Y también acá hay dos detalles que la hacen diferente. El primero, el chorro de vino tinto o blanco y torrontés al final y la pizca de azúcar. Tiene que llevar azúcar la carbonada que van a conocer en Copiaipó, que van a probar. Nosotros acá le contamos la receta y en el comienzo le decíamos ¿por qué tiene que ser leña? Porque justamente se llama carbonada y cuando cuando se sabe que ya está, cuando la leña se hizo ceniza, en ese momento se saca la olla y se empieza a servir a los comensales una comida típica del lugar que no pueden ir y no pueden dejar pasar de probar y bueno, ya que estamos nosotros le contamos la receta, el que se anima a realizarla, bienvenido sea. La haré y aparte perfecta porque es una comida bien potendosa, bueno, como todas las que acabas de nombrar para una región, para un destino que es bastante frío, ¿no? más o menos, hablamos de temperaturas promedio que van entre los 6 grados a los 20, con el frío está buenísimo llegar, comerte una buena carbonada o también, como decías, ¿qué más teníamos? La humita. La humita y después también, bueno, está la otra parte, ¿no? La que el turismo siempre busca que son los mariscos que también es un plato de pizza también. Las pizzas que hay más de 15 variedades, de estas 15 variedades hay tres que son pura y exclusivamente del chef, del lugar y generadas desde Copiapó con ingredientes del lugar, así que bueno, hay una gastronomía muy variada para que también disfruten en este lugar, ¿eh? Bien, seguimos entonces viajando, ya llegamos a la región de Atacama, ya sabemos dónde hospedarnos y comimos una rica comida típica, ahora toca salir a pasear. Obviamente en la región de Atacama, como te decía, hay destinos naturales que se dan increíbles, podemos nombrar la Laguna Verde, los Ojos del Salado, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, pero de eso vamos a profundizar en segunditos nada más con una sorpresa, yo te quiero hablar de un recorrido simple, básico, si nos hospedamos en la capital o en la ciudad más importante en realidad, si nos hospedamos en Copiapó, ¿qué podemos visitar? Lo primero que te voy a hablar es sobre el centro histórico, en todo lugar hay una plaza, una plaza de armas, una plaza central, en este caso hablamos de la plaza de armas, te quiero decir bien el nombre, la plaza de armas Arturo Prat, Chacón de Copiapó o conocida vulgarmente como plaza Copiapó, centro histórico de esta ciudad, dicen que hay una variedad de árboles increíbles entre las que se destacan los pimientos y el jacaranda, dicen que crecen unos pimientos enormes para poder ver, para poder disfrutar, también dice la gente de Copiapó que es la plaza más linda de Chile, al lado de esta plaza a un costadito está la catedral, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, también para quienes le gusta visitar las iglesias, ver las capitales, ver su arquitectura y también por qué no disfrutar de una misa, al lado de la plaza central de la plaza de armas está la catedral, también te quiero contar sobre el parque El Pretil que estamos hablando de 19,2 hectáreas, dicen que es el pulmón verde de esta ciudad donde también vas a poder disfrutar de un día al aire libre, por qué no, hacer un asado, disfrutar con tus hijos, con tus hijas si es que tienes y viajas en familia y si no, poder tirarse al sol, a disfrutar del sol durante la siesta aprovechando, ya que es un lugar frío, ir a pasar un día de sol aquí en este parque El Pretil. También otra idea para visitar en esta ciudad es el Museo Mineralógico, si te interesa la naturaleza, si te interesa saber más sobre la composición biológica de estos lugares, el Museo Mineralógico te lo recomiendo. Vas a quedar sorprendido por la calidad y belleza en lo que se expone, se destacan distintos tipos de piedra como por ejemplo la piedra granito ovicular, el oro, el cuarzo blanco, los cuarzos de colores, también el negro y variados minerales, además de la muestra de un meteorito, sabemos que son zonas donde se ha investigado mucho al respecto y se han encontrado muchos restos de meteoritos. Más o menos tenés que tener en cuenta que tenés tres días más o menos de visitas para hacer en Copiapó. Está bueno si tienes tiempo que puedas disfrutarlo antes de salir hacia el interior a disfrutar también de lo que es el turismo aventura y turismo de naturaleza. Yo no te voy a hablar de eso, tenemos una invitada experta justamente para esto, para hablar de turismo naturaleza y turismo aventura en la región de Atacama. Le damos la bienvenida a Verónica Geria, ella es The Gio Adventures, una agencia que puedes buscar para visitar la región de Atacama. Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a los bienvenidos de Argentina. Hola Verónica, un placer poder dialogar con vos, gracias por el tiempo. Nosotros justamente hoy arrancamos una nueva sección de que es invitar a la gente que conozca lugares con nosotros, la forma de llegar, la gastronomía, la hotelería, lugares autóctonos también de cada lugar y bueno, hablábamos de la región de Atacama, específicamente de Copiapó, pero bueno, la especialista de verdad del tema sos vos y es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, bueno, les hablo desde Copiapó, la capital de Atacama, estamos situados en la tercera región de Chile y ahí con los hermanos argentinos pueden pasar por el paso San Francisco que es un paso totalmente habilitado que pueden acceder en autos no necesariamente cuatro por cuatro y aquí queda a cuatro mil metros de altura este paso y las provincias vecinas es Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y ya un poquito más lejos Córdoba y Santa Fe. Llegando ya a Copiapó, pasando el paso fronterizo en esos mismos lugares podemos recorrer el Nevado Tres Cruces que es uno de los tres parques nacionales que tiene Atacama donde podemos ver el Ojo del Salado que es el volcán más alto del mundo ahí se pueden bañar en unas termas pueden bañarse en la Laguna Verde que es una laguna helada, salada y ya más abajito llegando a la Laguna Santa Rosa que es también el parque nacional y ahí ver flamencos no es cierto caminar por el Salar un poquito más al norte tenemos el Salar de Pedernales que es un un extenso salar ahí vemos en imágenes parte de la Laguna Verde no es cierto ese color cristalino que se da con la luz solar y llegamos ya al Salar de Pedernales que son unos ojos turquesas donde se pueden bañar y dentro de este mismo salar se producen lagunas de color turquesa de color rojo de color marrón no es cierto y que están abiertas a todo público no es cierto lo más recomendable es bueno y ahí se ve la carretera ves que vas pasando con el auto puedes bajar te bañas a la Laguna Verde y un poquito más allá hay unas termas entonces si te da mucho frío ahí te metes en las termas y todo pasando ya todo lo cordillera en dos horas llegas al centro de la ciudad donde te puedes alojar puedes disfrutar la gastronomía puedes hacer un city tour ver el el museo mineralógico que es uno de los museos más importantes de Latinoamérica con muestras de mellerito minerales ya los más interesados no es cierto y desde el centro de la ciudad hacia la costa al pacífico en una hora llegas a la playa llegas a la playa ya estás en Bahía Inglesa y te puedes bañar ahí en la costa y al frente tienes un un sinfín de restaurantes donde puedes disfrutar todo lo que te ofrece en la costa una variedad de pescados mariscos no es cierto una empanada y a precios muy 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 módicos bueno justamente eso lo que quería preguntar si hay una cartera variada de precios claramente que depende del restaurante y depende de la comida que uno decida probar pero también hay precios módicos es un lugar a donde varía y podés acomodarte según la economía de cada persona claro sin duda hay dentro de la de la costa no es cierto hay una serie de food trucks entonces puedes no sé almorzar o comerte un sándwich un churrasco marino que le decimos nosotros que es un pan con pescado alguna ensalada y te comes con un churrasco marino no es cierto y eso no cuesta más de 6 dólares 7 dólares ahora ya si vas con tu familia y quieres almorzar en un restaurante tomar un disco sour o una copa de vino no es cierto ya pueden ser otros valores no es cierto ya más de 12 dólares el plato ahí en los restaurantes pero si tienes un presupuesto más agotado puedes comer en estos food trucks que están en un costado de la de la playa y disfrutar ahí ceviche no es cierto ceviche de pulpo opciones en la playa hay un sector que los boteros o los pescadores artesanales tienen y puedes tomar una copa de vino blanco y con unos opciones vivos que los sacan te dejan limón y puedes disfrutar no sé desde también como 10 dólares aproximadamente una copa de vino y unos opciones a la orilla del mar bien Verónica yo quisiera volver a lo que es turismo aventura turismo de naturaleza en región de Atacama y que nos cuentes desde Shiba Adventures desde qué precio a qué precio más o menos van los paquetes qué cuestiones a tener en cuenta y si y si visitan todos estos puntos que acabas de nombrar podemos separar dos puntos lo que es cordillera y lo que es costa bien el costa los valores van desde los 40 dólares por persona eh niños liberados de precio no cierto y pueden tomar un tour full day con almuerzo incluido y recorrer la costa ir a las playas eh hay un sector de pirámides de sal que son formaciones geológicas no cierto para las personas que les gusta más la costa en cordillera los precios van desde 100 dólares por persona también todo incluido las entradas al parque la alimentación no cierto y ahí podemos recorrer desde las 7 de la mañana que los pasan a buscar a su lugar de alojamiento en Copiapó y los llevamos hacia la cordillera y se pueden bañar en las lagunas en las termas si ya son un poco más deportistas hacer trekking o ya o también podemos subir dormir en un refugio que está dentro del parque nacional disfrutar la noche estrellada y al otro día tomar un desayuno en el mismo refugio y recorrer otra parte del del parque nacional y eso en promedio por persona son como 100 dólares por persona ya que son solamente vehículos 4x4 porque hay muchos sectores que no hay camino no hay señal de celular no hay wifi por lo tanto disfrutamos solamente la conexión con la naturaleza que lugar maravilloso realmente dos cositas más que me gustaría preguntarte que nos comentes son por un lado estábamos hablando mencionamos vos mencionaste y yo también había mencionado los pasos que tienen desde Argentina si van en transporte personal hay un momento del año en que los pasos no están abiertos ¿verdad? sí ahora estamos en mayo en junio y julio hay que monitorear el paso San Francisco porque si bien es cierto el gobierno no lo cierra pero por la altura de la nieve es difícil pasar claro entonces ahora ya terminando junio julio y agosto hay que monitorear y ver la información oficial de Chile ya que si bien es cierto el gobierno no lo cierra pero por la altura de la nieve no es posible pasar tal cual solamente esos dos meses monitorear no es cierto con la información oficial y los otros diez meses el paso libre tal cual pero hoy hoy día todavía tenemos paso abierto perfecto decirle a todos y a todas que tienen que entrar entonces a la página oficial de turismo Chile turismo Argentina si no alguna de las dos para saber si en ese momento durante junio o julio el paso está abierto eso nada más y lo último Verónica que quiero que nos digas es cómo nos comunicamos con Geo Adventures cómo los encontramos en las redes todas las vías de comunicación y que para cerrar invites a todos y a todas a esta región maravillosa de la cual nosotros nos enamoramos pero que vos que estás allí que los invites a por qué no se pueden perder de conocer la región de Atacama bueno nos puedes encontrar en www.geoadventures.cl en instagram y geoadventures.atacama y nos pueden contactar ¿no cierto? desde esas plataformas les vamos a dejar ahí el el geoadventures perfecto y bueno los invitamos a todos ustedes a disfrutar ya sea por terrestre por aéreo disfrutar la todos los recorridos de la región de Atacama ya sea costa cordillera perfecto bien la verdad que un verdadero placer nosotros arrancamos contándole a la gente más o menos algunos lugares pero bueno después escuchar a Verónica que está en el lugar que nos cuenta detalles mínimos como por ejemplo esos food truck al lado de de la playa y lo que significa y todo lo demás la verdad que nos da un placer y unas ganas de viajar y conocer rápidamente esta región tan linda y con tanta naturaleza Verónica muchas gracias por el tiempo por el diálogo y seguramente vamos a estar en contacto como siempre muchas gracias a ustedes están todos invitados a la región de Atacama gracias será hasta la próxima hasta la próxima gracias por acompañarnos en este hermoso viaje hacia la región de Atacama te quiero recordar que todas las semanas te vamos a llevar a distintos destinos para recomendarte todos estos puntos el hospedaje el transporte los paseos la gastronomía así que quédate conectado a nuestro canal 360.travel para programar tu próximo viaje bueno ahora en pantalla estamos viendo nuestro portal web de noticias que también te mantiene informado y te lleva a nuestro vivo de todos los días y a nuestras redes sociales donde te esperamos siempre para construir juntos esta plataforma exactamente y de esta manera llegamos al final espero que lo hayan disfrutado como lo hacemos nosotros cada día y ya saben los esperamos mañana juntos para seguir viajando por el mundo a través de 360.travel hasta mañana bienvenidos a todos y a todas a una nueva transmisión de 360.travel viajamos todos juntos a Bolivia viajemos juntos hacia Panamá para mí es un privilegio estar con ustedes mostrar un poco de Torino para que la gente conozca seguinos y hace click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido aquí en 360.travel turismo completo para que no te pierdas Gracias.